...ha conseguido un disco de oro, platino, diamante y doble diamante. Mónica se recuerda siempre cantando, desde que su madre a muy temprana edad le inculcaba las vibraciones de la música. Mónica nos contó su secreto. ¿Sabes lo que sucede? Que el mundo de la música, en sí, el mundo del arte es muy complejo. La vida en sí es muy compleja. Cualquier lugar para trabajar, cualquier sitio, es duro. Yo siempre he dicho que lo esencial en esta vida es tener constancia y paciencia en todo en la vida. El mundo de la música, que es el que yo realmente conozco, pues es muy duro. Es un retrabajo totalmente vocacional. Sobre la leyenda que dicen que los arteos somos multimillonarios, ese cacá de la vaca. O sea, eso es mentira, ¿entiendes? ¿Cómo te diría? No, no, no. Tienen absolutamente nada que ver. Es un trabajo muy vocacional, muy sufrido. Pero esto no es llegar y regresar el santo. Llevo seis años en el mundo de la música, en estos momentos, seis. Y ahora es cuando estoy viendo la luz. Al fin, en España, se la está empezando a reconocer un trabajo cuidado, impecable, sensible y con una voz que captura tu mente de inmediato, aunque la industria española haya tardado demasiado tiempo en capturar a Mónica del anonimato. ¿Sabes lo que pasa? Que soy una persona muy recta. Entonces yo cuando tengo algún fin voy a por ello y siempre olvido lo que me da dolores de cabeza. Yo creo que si eso siempre lo pusiéramos en práctica a los seres humanos, sucedíamos menos. Nunca he podido evitar que de repente estuviera en México y me estuvieran comentando oye, ¿y en España? Y yo les decía, pues mira, en España no esencialmente nada. Y era una pregunta que a mí me escocía. O sea, es una cosa que yo nunca he podido evitar que me escociera. Es mi tierra. Y aparte que pasaron cosas de las cuales yo me sentí totalmente impotente. No pude hacer nada. Ahora he regresado, regresé, empecé a trabajar, me dejaron trabajar. Me dejaron trabajar. Y poco a poco, pues con el apoyo de mucha gente, pues Mónica del anjo, pues se está abriendo camino en un país tan solamente complejo como España. Por supuesto, Mónica se siente ante todo española. Una de las voces con más garra del mercado nos cuenta cosas sobre su público y lo que ha cambiado su vida. Ah, sí, a mí me hace muchas gracias la gente que empieza, ay, porque es que Estados Unidos es divino, porque no sé qué, no sé cuánto, ay, blanco. Y yo me quedo así mirando fijamente y diciendo, madre mía, pero ¿qué estás diciendo? O sea, la gente que estamos viajando todos los días, que adquirimos ese sentimiento eterno de maleta, porque estamos de un lado para otro, sabemos ofrecer lo que tenemos. Y yo adoro España, pero en todos los sentidos. Los españoles somos europeos, somos más avanzados, más fríos, en el buen sentido de la palabra. El mexicano, el sudamericano en sí, es más caliente. Es decir, es un fanatismo increíblemente enfermizo. Yo, por ejemplo, en México no puedo salir suave a la calle. En ningún país de Latinoamérica yo puedo salir suave a la calle. Yo necesito siempre guardaespaldas. Se llamaba aquí en España, me voy a cortines, que a lo mejor la gente te ve y dice, no, qué divina, qué estupenda, ¿no? Pero de lejos, o sea, y si alguna vez se acerca y te dicen, oye, me encantas, de verdad, y se van. Pero ahí, ay, es que, ay, lloran. Y de repente el fan que es fan empieza a chillar y ya todo el mundo se cerciola de que estás allá. Y ya lo que iba a ser una salida de compras a Mene y de lo más sencilla y de lo más tranquila del mundo se convierte en un día más de trabajo, porque tienes que firmar autógrafos. Pero lo más importante es que digan lo que digan, Mónica sigue siendo ella misma.